El juego va a ser igual de difícil que el que fue acá, que fue como fue toda la liguilla y nuestro sistema y nuestro estilo va a ser igual que desde que empezamos el primer partido con Puebla siempre fuimos a buscar los partidos en todas las canchas y va a ser igual, no porque tengamos una ventaja de un gol vamos a ir a defenderlo, para nada nosotros vamos a seguir jugando nuestro estilo tener la pelota y sin duda que buscar hacer goles porque es lo que te hace ganar Moreno añadió que la clave para levantar la copa el domingo es continuar con la misma mística sin dar ningún balón por perdida y eso es un poco el sello del equipo nosotros dejamos todo en la cancha dejamos lo primero que pedimos bueno, lo que hablamos siempre nosotros dejar, tener la actitud de dejar todo cada centímetro correr siempre al 100% y eso a la larga después el fútbol y la calidad que tiene el equipo sale a flote el ariete también explicó que la ventaja de la localía para los Diablos Rojos se verá disminuida porque jugarán en un horario al que no están acostumbrados nosotros estamos conscientes de que ellos allá pueden tener el apoyo de la gente pero también ellos no van a jugar en el horario donde siempre están acostumbrados a jugar va a ser en la noche, va a ser con luz artificial entonces para ellos también les cambia un poquito el esquema del día Moreno fue tajante al afirmar que si bien los Xolos son un equipo con el que los rivales no se confían se han ganado esto gracias a sus actuaciones pues el respeto nosotros no lo hemos ganado a base de resultados creo que nosotros hemos sido muy tranquilos muy humildes en esa parte nunca hemos hablado de más ni nada por el estilo no hemos ganado el respeto en la cancha y eso realmente en el fútbol mexicano hoy cuenta mucho para Frontera.info con información de Ángel González e imágenes de Jorge Valencia